Aquí tenemos un guepardo salvaje en su hábitat y su compañero Kinky Winky. Vamos a ir a hacer la olla valletera. Argo de los motilidad. Navegando las canalejas verticales. Venga, bicho, fíjate. Vamos, tío. Chochita a los aparejos. Y al peri mirando. ¡Hola! Ya vi anacardos en el cielo. Que rompió los anacardos. Corre, dame, 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 dame. Está rico. Ah, pero está comiendo anacardos. Dame un poquito. Marco no está comiendo anacardos. Hay que acabarlos porque se han roto. Solo nos queda la mitad. ¡Vamooos! Como en la Estación Delicias. Chochita que punto permiten aquí meterse de aquí. Con el manchito. Con la cabeza y pecho. Con la cabeza y pecho. Te tienes que introducir entero. Y hasta el fondo. Que desapareces. No quiero nada. Ni mucho ni nada. Lo que tenía contigo. Pablo da mi guitarra. Niña, quédate todo lo que tengo. Que yo te lo dejo todo. Pero mira, mi guitarra me la llevo. No quiero nada. Niña, quédate todo lo que tengo. Que yo te lo dejo todo. Pero mira, mi guitarra me la llevo. No quiero nada. ¡No quiero nada! ¡Gracias!